Muy buenas noches, Haberim y Haverod. Bienvenidos a un estudio más de Torah en este mes de Elul 5780, preparándonos para Rosh Hashanah y Kippur. Este año estamos estudiando la lista de las mitzvot, de las 613 mitzvot, de acuerdo al Mishneh Torah del Rambam, la lista introductoria alrededor de la cual construye su libro, el Mishneh Torah. Las mitzvot de hoy tienen que ver mucho con propiedad consagrada y particularmente con el mal uso de propiedad consagrada. Entonces, sin más preámbulo, mitzvah 121, Shelolish Bor Etzemba Pesach. Está prohibido romper el hueso del sacrificio pascual. Ok, habíamos hablado ayer que el sacrificio pascual debe consumirse completamente y que no se le debe romper hueso. No romper los huesos de la segunda ofrenda de Pesach, es decir, de la ofrenda que se hace un mes después para aquellas personas que estaban impuros y no pudieron consumir el sacrificio del cordero pascual. Sheneh Mar, como está dicho en Números 9, 12, Ve Etzemlo Ishberu Voh. Y no romperéis hueso en él. 123, Shelo Leot Simib Besar Ha Pesach Min Ha Javurá. No sacar la carne del cordero pascual del grupo. El cordero pascual era sacrificado en el templo, luego era cocinado en Javurot, en grupos. Familias, grupos de familias, vecinos, grupos grandes. Recordemos que el sacrificio pascual tenía que consumirse completamente. Entonces, esto no era una cena en la que pudieron estar dos, tres personas, sino eran más bien grupos grandes de personas. Y está prohibido sacar la carne del Corban Pesach del grupo. Sheneh Mar, pues está dicho, Éxodo 12, 20, 46. Lotot Simib Besar Ha Bait. No sacarás el cordero pascual de la casa. 124, Shelo Leot Asot Sheyarei Menahot Hametz. El resto de las ofrendas de harina, de las ofrendas vegetales. Y recordemos que estas ofrendas eran harina pura. No era, no se pueden hacer hametz, como está dicho en Levítico 6, 10. Lot de afe hametz. No cocinarás estas ofrendas vegetales de modo de hametz. 125, Shelo Leot Asot Besar Ha Pesach Na Umebushal. No comer la carne del cordero pascual, ya sea cruda o hervida. Sheneh Mar, pues está dicho, Éxodo 12, 9. Alto, Geló Mi Menoná Umebushal. No lo comeréis crudo o cocinado. Tiene que ser rostizado. 126, Shelo Leot Asot Besar Ha Pesach Na Umebushal. No darle de comer carne del cordero pascual al Gertushal. ¿Quién es el Gertushal? No es un converso, a pesar de que la palabra Ger hoy significa converso. Un converso en el lenguaje rabino que se llama Ger Tzedek. Gertushal es un no judío que vive en la tierra de Israel. Está sujeto a ciertas mitzvot de la Torah, ciertos privilegios de la Torah, ciertas obligaciones de la Torah. Ejemplos de Gertushal, por ejemplo, vemos en la corte de David. La corte de David tenía varios generales, varios militares foráneos, como Uriah el Gittita, que no tuvo un final muy feliz. Estos eran Gertushal y había muchos más. Era común. Recordemos, la tierra de Israel es el puente entre África y Asia. Es un país de mucho tránsito. Gente que viene de Babilonia, de Egipto. Y había extranjeros. Y esos extranjeros tenían un lugar privilegiado, protegido por la ley. Pero había ciertas cosas que no podían hacer. Por ejemplo, comer el cordero pascual. Shenemar, pues está dicho. En Exo 12.45 dice, un residente y un empleado. Es decir, Zahir es alguien que vive en mi casa, pero que es pago. Es como, estamos hablando de una sociedad agrícola. Estamos hablando de un peón, de un jornalero no judío, que vive en la casa, pero no participa de este aspecto de Pesach. El incircunciso judío no puede comer de él. O sea, esta mitzvá, la mitzvá 126, prohíbe que un no judío coma del cordero pascual. La mitzvá 127 prohíbe que un judío no circunciso coma de él. Shenemar, pues está dicho en Exo 12.48. Todo incircunciso no comerá de él. Ojo, porque es importante, porque año tras año me preguntan o me mandan pantallazos de, entre comillas, rabinos enseñando esto. Ay, que me dijeron que yo no soy circunciso y por eso no puedo comer en el ser de Pesach. En ninguno, si ustedes en el ser de Pesach tienen cordero pascual, están haciendo el ser mal. El cordero pascual es un sacrificio, debe ofrecerse en el templo. No hay templo, por lo tanto, no hay cordero pascual. Por lo tanto, ustedes pueden invitar a su ser, a quien se les dé la gana, circunciso o incircunciso, persona que esté en proceso de conversión, que esté interesada en el judaísmo. Pero invítenlo a un ser de Pesach. Justamente un ser de Pesach es posiblemente una de las mejores experiencias para entender de qué se trata el judaísmo. No hay ninguna razón para artificialmente y malinterpretar esta mitzvá. Y volvemos al tema central, yo creo, de estas conferencias. Sin la Torah oral, ustedes van a acabar leyendo mal la Torah escrita. Esta noción de que yo puedo simplemente abrir la Biblia, entender qué es lo que está escrito ahí, o como lo pone la gente, cómo agradar al Padre Eterno, al Abba Kadosh. No. O sea, o al menos no en un contexto judío. Ustedes quieren crear su propia religión bíblica basada en la Biblia, se llama luteranismo. Se llama protestantismo. Pues son tejeitos, sean protestantes. Pero si van a decir que son judíos, que son hebreos, que son israelitas, que les interesa el judaísmo, entonces el judaísmo sin la Torah oral es insostenible. ¿Por qué? Porque muchas de las cuestiones centrales del judaísmo, que los judíos llevamos practicando siglos, no son particularmente claras en la Torah escrita. Y una de las peores cosas que uno puede hacer es inventarse a la Jota. Es inventarse a la Jota. Dice, ah, porque me parece que aquí está prohibiendo a los incircuncisos, pero no, entienda cuál es el concepto y entienda cuál es el contexto de estas leyes. Y que el ser de Pesach no es el Corban Pesach. 128. Un judío circunciso. Aquí estamos hablando como los tres niveles de quién está excluido de comer el sacrificio pascual. Es una persona judía, circuncisa seguramente, que ha hecho apostasía, es decir, que se ha convertido a otra religión. Xenemar kol ben Nehar loyo halbo. Éxodo 12.43. Todo hijo extraño. O todo hijo, o sea, y esto es entendido por la Torah oral. Todo hijo que se ha vuelto extraño, es decir, que se ha convertido a otra religión. Kelomar, es decir, Es decir, un judío que se ha apegado a pueblos extraños y ha servido dioses extraños que motan loyo halbo. Esta persona queda excluida de comer el cordero pascual. Y esto es importante. Esta es una distinción importante. El hijo de una mujer judía. El nieto de una mujer judía. O sea, el nieto matrilineal de una mujer judía. Es judío, de acuerdo a la halajá. Indudablemente. Pero una persona, un judío de nacimiento o por conversión, que profesa una fe diferente, tiene una categoría especial halágica, en la que esta persona no puede fungir como judío. Es decir, no cuenta en un minyan, no puede liderar servicios, no puede subir a la Torah, no puede comer el cordero pascual, no puede hacer toda una serie de cosas. Muchas de ellas, pues, en época del templo, pero también muchas de ellas se aplican ahora. Hay mucha gente que insiste, dice, no, mis ancestros hace 500 años. Mis ancestros hace 500 años también eran judíos, pero dejaron de serlo. Porque eran católicos creyentes, es el caso de mi familia. Y yo tuve que hacer una conversión justamente para volver a esta tradición. Pero aquí vemos que hay precio. Cuando una persona se convierte a otra religión, por las razones que sea, hay un precio que se paga. Y es la pérdida de la funcionalidad como judío. Que luego puede ser recuperada. Siempre se puede hacer teshuah. En el caso de los descendientes lejanos de estos Meshumadim, es claro cómo se tiene que hacer teshuah. Es a través de la conversión. 129. Una persona que ha sido impurificada, entre comillas, es decir, que está en estado de Tumá, no puede comer propiedad consagrada. Sacrificios, trumato, toda una serie de cosas que se llama Kodashim. Propiedad sagrada, la propiedad que le pertenece al templo, Shenehemar, pues está dicho en Levítico 7.20, Y la persona que coma carne de los sacrificios de Shlamim, los sacrificios de paz, los sacrificios completos, donde Dios tiene una parte, los Kohanim tienen otra parte, y la persona que lo ofrece tiene otra parte. Y esta persona tiene Tumá encima y está comiendo sacrificios. Tiene caretá. Tiene caret, decisión espiritual, los castigos más graves de la Torah. 130. ¿Qué pasa cuando un sacrificio, cuando la carne de un sacrificio se contamina? Le cae encima una culebra, le cae encima un ratón, y la persona que coma esto también está transgrediendo. Shenehemar, pues está dicho, Levítico 7.19, La carne que haya entrado en contacto con toda la cosa que sea Tame, no será consumida, no será comida. 131, Notar, no comer, Notar. ¿Qué es? Notar es un sacrificio, particularmente Shlamim, que es comido por la persona. Y esto tiene como una fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es tercer día. Pues está dicho, Levítico 19.8, Beohelab, Abono, Isa, Benigretá, Hanefe, Shachime, Amé. Una persona que coma notar, es que coma un sacrificio después del tercer día, cargará su iniquidad, y será esta alma apartada, cortada de su pueblo, es decir, caret, decisión espiritual. 132, Shelo Lehol Pigul. Pigul es una categoría bien difícil de explicar, básicamente es cuando yo ofrezco un corban con la intención mental de comerlo después. Es como una forma de burlarse del sistema de sacrificios. Yo llego y no, pero me lo voy a comer después, y esa es mi intención. Pigul significa aborrecible. Pues está dicho, Levítico 7.18, Y aquel que sacrifica un animal de esta manera, no se le contará, es algo aborrecible, y la persona que coma de Pigul, aboná, cargará su iniquidad, y esto es por decisión espiritual, este es el castigo de comer Pigul. 133, Shelo Yohal Zar Terumot. El primer diezmo del que hablábamos, el diezmo que se le da a los Kohanim. Nota que es importante cada vez que digo esta palabra diezmo, hoy no hay diezmos en el judaísmo. El diezmo es una cuestión de la tierra de Israel, del templo, si no hay templo, y si uno no está en Eretz Israel, uno no tiene que diezmar, de acuerdo a la Torah. Hay una costumbre que se llama ma'azerxafim, que la gente aparta 10% de su salario. Es una costumbre, no es una obligación, es una costumbre muy piadosa, muy loable, pero a diferencia de ciertas iglesias, donde el pastor o la iglesia se queda con eso, si yo hago ma'azerxafim, yo decido a dónde se va. Si la quiero donar a una yeshiva, si la quiero donar a una sinagoga, si me quiero gastar esa plata en shiurim de Torah, en un mejor par de tefilín, en comprarme más libros judíos, en darle una sedacá a algún bajur yeshiva que esté teniendo problemas, pero yo soy el que decido. O sea, no tengo la obligación de dárselo a nadie, tengo la obligación de gastármelo en cosas judías, en cosas que avancen mi desarrollo religioso o el desarrollo religioso de los demás. Una persona que no sea cohen, o que no esté casada con un cohen, o que no sea hijo de un cohen, o hija de un cohen, no puede comer, se llama zar, extraño, no puede comer del primer diezmo. Todo extraño no puede comer propiedad consagrada, Levítico 22.10. 134, Shelo Yohal Afilu Toshav Kohen Vesajiro Truma. Incluso el Toshav, es decir, el no judío que vive en la casa del cohen, el empleado del cohen, no puede comer Truma. Shenehemar, pues está dicho, Toshav Kohen Vesajiro, el residente y el empleado de un cohen, no podrán comer propiedad consagrada, Levítico 22.10. 135, Shelo Yohal Arel Truma. Un cohen incircunciso. ¿Cómo puede haber un cohen incircunciso? Hay judíos que no circuncidan a sus hijos. Que eso tiene el castigo de Karet, tiene el castigo de Karet. Totalmente. Igual hay muchos judíos que no circuncidan, no muchos, hay algunos judíos que no circuncidan a sus hijos. Esto va por modas. Hoy en día es relativamente raro, yo creo. Hay sitios como en la antigua Unión Soviética, o en sitios muy asimilados, donde es peligroso. Los padres consideran esto, pero estamos hablando de un cohen, que no está circunciso. Esta persona no puede comer este diásimo, no puede comer Truma. Y esto es igual para todo el resto de la propiedad consagrada. Y miren el golazo que nos va a meter el Rambam. Y los rabinos en el Talmud aprenden esta ley de una Gezerah Shavah, es decir, de un paralelo, de una argumentación paralela basado en el Corban Pesach, dado que un judío no circunciso no puede comer el Corban Pesach, un cohen no circunciso no puede comer Truma. Y no está explícitamente escrito en la Torá. Pero hemos aprendido de la boca de Dios, es decir, en la Torá oral, que la prohibición del incircunciso comiendo propiedad consagrada es parte del cuerpo legal de la Torá. Y no es una legislación rabínica. Esta es una mitzvah fantasma, es una mitzvah que no existe en la Torá, que no existe en el texto de la Torá escrita. Y sin embargo, y sin embargo, en la Torá oral, sobrevive residualmente como una Torá fantasma. Y aquí lo que está haciendo el Rambam es reintroduciéndole, diciendo, a pesar de que no aparece en la Torá escrita, no es una mitzvah de Rabanán. Como hay muchas mitzvot de Rabanán, hay muchas mitzvot rabínicas, hay muchas mitzvot inventadas. El Sanedrín tiene el derecho, no tiene el derecho, tiene el deber de inventarse mitzvot, de inventarse costumbres, de decidir qué pasa cuando hay algo nuevo, cuando aparece un microondas, cómo casherizamos eso. Cuando los judíos vivamos en la Luna y en Marte y en Júpiter, vamos a tener que decidir. Y aquí tenemos una mitzvah bien interesante, que a pesar de que es una mitzvah que no aparece en la Torá, es una mitzvah que por la manera en la que es presentada en la Torá oral, acaba siendo una mitzvah de la Torá escrita. Hasta ese es el poder de la Torá oral. 136. Un Kohen que esté impuro, que esté en estado de Tumá, no puede comer Tumá, no puede comer su diezmo, pues está dicho en Levítico 21.17 y en Levítico 22.4. Una persona de tu simiente, es decir, de la simiente de Aarón, esto es hablándole Aarón, que esté en estado de Tumá, no puede comer propiedad consagrada cuando esté en estado de Tumá. 137. Sheloto Hal Halalá Kodesh. El hijo ilegítimo de un Kohen, es decir, el, ah no, este es Halalá, este es la hija de un Kohen que se ha casado con una persona que no es Kohen. Disculpen, Halal es el, entonces tenemos el señor Rubén Kohen, tiene una hija, Hanna, Hanna se casa con Israel Israelí, no es Kohen, sale de la casa de su padre, una, mientras, mientras Hanna Kohen viva en la casa de Rubén Kohen, su padre, puede comer diezmo, puede comer Tumá. Cuando se casa y se va a vivir con su marido, no Kohen, pierde el derecho de comer diezmos y de comer los regalos sacerdotales, Hazé, Bashok, el pecho y el antebrazo de los mamíferos que se ofrecían en el templo, que son consumibles, Shene, Emar, pues está dicho, Bat Kohen, de los diezmos sagrados, Levítico 22, 12, 138, Shelote, Agel, Minhat, Kohen, el, el, la ofrenda de harina que trae un Kohen mismo, o sea, los Kohanim no solo trabajan en el templo, sino que los Kohanim también, como personas privadas, traen a veces sacrificios, parte de los, de la mayoría de los sacrificios vegetales es que parte de esa harina va para los Kohanim, es parte del sostenimiento de los Kohanim, pero cuando es un Kohen quien trae esta harina, esta harina debe ser quemada completamente, no puede comerse, Shene, Mar, pues está dicho, Levítico 6, 16, Behol, Minhat Kohen, Kalil, Tihiel, Lote, Agel, toda ofrenda vegetal de un Kohen será quemada completamente, no será comida, 139, Sherole, Hol, Besar, Hata, Ot, Han, Asot, Bifnim, hay diferentes tipos de sacrificio, hola, por ejemplo, lo que se llama holocausto, perfecto, consumida completamente es cuando yo quemo al animal completamente, eh, 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 estamos hablando de sacrificios que son hechos adentro, son sacrificios especiales, esa carne no se puede comer, Shene, Mar, pues está dicho, Levítico 6, 23, Behol, Hatat, Asher, Yuvá, Midamá, todo sacrificio, por ejemplo, el sacrificio Yom Kippur, cuya sangre entra al santuario interior, cuya sangre es aspersada sobre la cortina del santuario, sobre el altar de oro, de esos sacrificios no teajel, no puede ser comido. 140, última mitzvá del día de hoy, Shelo lejol Pesulei Hamukdashim Shobutalba Tengo un becerro y lo voy a ofrecer, pero alguien malo o yo mismo le hace una imperfección, le pone un mum, mum es una imperfección, esto ya no puede ser un sacrificio, pero como fue declarado sacrificio, este es el becerro que voy a ofrecer en el templo y alguien llegue, le corto una oreja, este becerro ya no se puede comer, no puede ser ofrecido tampoco, Shene Mar, pues está dicho, Lotohal Kol To'eva No comerás toda abominación, Deuteronomio 14.3 Lamdum Ibn Ashmoah No, pero ¿dónde dice abominación? Abominación puede ser muchas cosas, entonces ¿cómo? O sea, Javerim, el texto de la Torah de nuevo no es una cosa abstracta, es un libro de ley, esto fue escrito para seguirlo, esto fue escrito para vivirlo, no para, no para, no abstractamente, entonces yo tengo aquí algo súper, vago, súper impreciso, Lotohal, Kol To'eva, no comerás toda abominación, bueno, ¿qué es una abominación? Aprendemos en la Torah oral, ¿qué es esta abominación? que estamos hablando aquí de animales que fueron santificados para el templo, pero que fueron invalidados de manera voluntaria y culposa, eso es lo que se llama To'eva, es lo que llamamos abominación, y su carne está prohibida. Hasta aquí, la Mitzvah 140, nos vemos mañana a la misma hora, 9pm, ahora México, Colombia, para seguir estudiando, este jueves, este jueves, sí va a haber Selijot, porque es la última, última Selijot, antes de Rosh Hashanah, entonces, para aquellas personas que ya se acostumbraron a que el jueves no hay, este jueves sí hay, y no por, o sea, hay aquí, Selijot hay siempre, pero los jueves no estaba pudiendo, este jueves sí hay, entonces mañana y el miércoles y el jueves vamos a seguir trabajando, vamos a llegar a la Mitzvah, 200 antes de Rosh Hashanah, creo que no vamos a alcanzar a terminar Yom Kibur, pero luego hacemos tal vez una o dos sesiones para completar, para terminar las 613 Mitzvot de el Rambam. Haverim y Haverot, Laila Tov, y nos vemos mañana.